que tal seguidores de hay un lugar imagínense que estamos en los ochentas principios de los noventas y todavía podíamos comprar y conseguir conciertos películas en formato beta o vhs en este caso es greatest hits life de Neil Diamond lo curioso de esta edición es que está hecho en una caja para tamaño vhs con un arreglo que hicieron en el interior para que se ajustara al videocassette beta miren ahí lo tienen tanto en tanto en el ancho como en la altura este videocassette o este programa ustedes seguramente lo pueden conseguir actualmente en formato dvd creo que de hecho uno de mis hermanos lo tiene pero cuando mi buen amigo Ricardo Calderón me vendió este videocassette es más ni se lo he pagado y disculpe usted señor Calderón pero todavía no se lo pago yo lo compré por Neil Diamond sin darme cuenta de la lista de canciones cuando mi hermano ve que lo traigo en la mano me dice te lo compraste por el medley cual medley y es este precisamente ahí lo tienen carry that weight the end y dije no yo lo compré por todo el resto de canciones que son america september morn cherry cherry sweet caroline hello again you don't bring me flowers y etcétera la verdad es que esto es un gran concierto miren el formato la etiqueta no es para una cinta beta sino directamente para un vhs miren incluso y lo dice vhs hi-fi estéreo este es una cinta ls 250 que es para una duración aproximada de una hora funcionará no lo sé vamos a ponerlo vamos a verlo allí puede funcionar la verdad es que hay que aflojarlo porque si es una cinta que tiene cuantos años déjenme ver de qué fecha es este programa esto es de 1988 así que este vídeo que hacía debe tener alrededor de un mínimo unos 30 años quizá menos pero pues hay que aflojarlo un poquito ahí está creo que puede ser podemos ajustarle el tracking donde está y si efectivamente el videocassette funciona perfectamente bien bueno voy a darme a la tarea de ver este gran concierto de Neil Lyman y porque escucharlo bueno en realidad porque yo crecí escuchando estas canciones vi su película en videocassette no tuve la oportunidad de verla en el cine que se llama de jazz singer acá en méxico se conoce como nació un ídolo y creo que vale la pena volver a ver a este concierto volver más bien ver por primera vez este concierto y volver a ver esa película les dejo con el gran Neil Diamond y pues les saludo les abrazo se cuidan y nos vemos en un próximo vídeo si te gustó pues dale pulgar arriba y si no te gustó dale pulgar abajo si no te has suscrito dale tilín ahí a la campana para que cuando yo suba un vídeo te llegue la notificación a tiempo se despide Eduardo Romero y nos vemos se cuidan chao